Un poco tener esa mirada hacia el adulto mayor en estos tiempos tan difícil, en estos tiempos tan complicados, donde el nexo familiar se hace complicado. Mamá, papá, trabajan, el hijo muchas veces el colegio, contención en el campo deportivo, en el club, en distintos lugares, y el adulto mayor con una mirada, digamos, desde allá, desde lejos, viéndolo como por ahí tiene que solucionar sus propios problemas buscar esta salida de su larga experiencia de vida, encontrarse en momentos difíciles donde muchas veces el familiar directo no lo ve, no lo visualiza o no se puede hacer cargo, y bueno, ahí es donde está un poco la mirada en este programa, en esta gran oportunidad que estamos teniendo acá en La Cautiva, justamente con este gran curso de cuidadores domiciliarios. Un curso que está destinado a esas personas que tienen una gran convocación de atender a un adulto mayor, algo que lo vemos como una necesidad, como un trabajo futuro, donde ese trabajo debe tener una continuidad, debe tener un paso de mucho amor, mucho carisma, mucha comprensión por el adulto mayor, y es buscar eso, perfeccionar ese aspecto, y es ahí donde se está destinando y volcando este curso aquí en La Cautiva. Hemos logrado un gran equipo para trabajar en ello, hemos logrado justamente también un gran compromiso de funcionarios a nivel provincial y nacional. Gerón Tobida es la puerta que nos ha abierto con el doctor Semino, quien está trabajando y está justamente en vista de esto de que el adulto mayor, el jubilado, está pasando por un momento bastante complejado a nivel nacional. El doctor Semino, obviamente que está trabajando en ello, está presentando en los juzgados nacionales ese reclamo para que no sea perjudicado el adulto mayor. La magíster que tenemos aquí hoy en La Cautiva, acompañándonos, Cristina Dessler, una persona con una gran vocación, una persona que trabaja en el estamento provincial, y que ha visto a La Cautiva con esa mirada de querer trabajar y desarrollar este trabajo de una manera muy profesional. Yo sinceramente lo manifesté públicamente, uno se ha logrado una gran amistad, pero aparte de eso ha logrado un gran compromiso laboral. Esto que se logre aquí en el interior, aquí en La Cautiva, para nosotros nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, y es ahí donde nosotros con el equipo de trabajo es lo que queremos volcar, abrir las puertas de este municipio, abrir las puertas de nuestra localidad, que la gente que ha venido de la región, que realmente nos ha superado ese grupo de gente que tiene esta semilla puesta en esto, realmente hace que nosotros queramos mostrarle a nuestro pueblo de la mejor manera. Ojalá que ellos se lleven esta gran experiencia, que vivan aquí en La Cautiva. Este curso dura cuatro meses, arranca hoy, son cada viernes y sábado del mes, tienen que estar haciendo este curso, así que van a estar gente llegándose de distintas regiones aquí en La Cautiva. Y ojalá que esta puesta en marcha, este programa, ayude mucho al adulto mayor. Es una necesidad que nosotros vemos, es un compromiso que tenemos. Hoy estuvimos visitando el hogar de día municipal con nuestros abuelos, con nuestra gente que está en ese espacio que se sienten muy cómodos, están muy cálidos. Compartimos el mate, la charla, estaban jugando justamente el tutti-frutti. Bueno, distintas actividades que vienen haciendo y que este curso también va a estar buscando experiencia en esos lugares a partir de hoy que se está dictando este hermoso curso. Y bueno, sin duda está destinado a esa gente. Después van a haber otros cursos más, esto es el comienzo. Va a estar también lo que es cómo atender a un adulto mayor, el cuidado que hay que tener, las palabras con las cuales hay que dirigirse, esos son muy importantes en estos tiempos, como bien digo, son tiempos muy sensibles, muy difíciles. Y bueno, hace que muchas veces, con la vorágine del día a día, perdamos esa visión y ese respeto por nuestros mayores. Y es ahí donde nosotros estamos apostando con esto. Entendiendo así que no lo va a decir, pero no lo digo yo, sino lo dijo Cristina, la licenciada, que la gestión suya ha sido la que ha motorizado esto. Digamos, hubo que hacer varios viajes a Buenos Aires, hacer entender que si bien esto es un pueblo chico, pero se une con Maquena y se une con otras localidades en donde va a servir para todos, no solamente para cautiva. Y sé que le ha costado bastante, pero lo ha conseguido. Ha sido bastante incestidor para la gestión. Bueno, de eso se trata lo nuestro, es de recorrer, golpear puertas, tratar de insistir. Muchas veces el Sino está en la primera reunión, por el contrario. De hecho, uno tuvo que pasar por muchas experiencias de las que vivimos acá. La fiesta nacional del adulto mayor que tenemos aquí en la cautiva ha sido un reflejo de poder mostrar lo que hacemos acá para que los funcionarios que no conocen se lleven una impresión de lo que queremos hacer. Ahí es donde empezamos a trabajar con esto. El acompañamiento de otros intendentes también ha sido muy fructífero a la hora de poder tomar decisiones a los funcionarios. Yo siempre digo, uno no está basado en la personalidad propia, sino por el contrario. Esto surge cuando hay un equipo, cuando hay una motorización, que todos hacen fuerza para que esto nos vaya bien. Y bueno, cuando se empiezan a alinear ciertas cuestiones, se logran estas cosas. Este compromiso es de todo. Este compromiso que uno lleva adelante con una gestión cargado de jóvenes, cargado de gente que tiene ganas de trabajar y apostar por la cautiva, ampliando ahora al sector de la región, hace que pasen estas cosas. Nos sintamos orgullosos, pero sobre todo lo vamos a ver plasmado cuando el adulto mayor, como en este caso, tenga ese efecto que nosotros queremos buscar. Sea bien atendido, sea cuidado, que se sienta protegido. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando de esta misma manera. Vamos a seguir recorriendo estamentos nacionales y provinciales. Y no tengo dudas que va a haber muchas cosas para conseguir, porque yo creo que el funcionario que está en otros niveles superiores siempre tiene una mirada. Lo que pasa es que muchas veces hay que mostrarle qué es lo que más se puede hacer. No hay que quedarse con el solo hecho de que se hace en algunos lugares, es una rutina. Hay que salir de eso, hay que romper. Y para eso hay que tener la capacidad de poder llevar lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Y por ahí empiezan a surgir estas cosas. Bueno, esta experiencia también que tenemos nosotros como medio de comunicación y como periodista. Por eso saludaba a Roque Ferreira, que va a ser la central de información de nuestra región, en Vicuña, Maquena, tanto para Maquena, para La Cautiva, Le Valle y La Bulalle, y Río Bamba, por supuesto. Así que a disposición. Un poco la parte encargada de estos lugares soy yo. Así que cuando usted necesite la información, la va a tener y se la van a enviar los chicos ahí, la central, más de todo a Roque Ferreira, que es el que va a manejar toda esa central de información, como digo, valga la redundancia. Bueno, la verdad que ahí es donde empieza a ampliarse el equipo, a lo que yo busco y a lo que yo trato de transmitir. Esto, todos tenemos esa responsabilidad. Y qué mejor que justamente lo que vos estás proponiendo, de que utilicemos los medios, de que utilicemos los espacios que nos dan, que nos permiten, porque ahí es donde empieza a la gente a visualizar a quien le gusta, a quien puede tener la capacidad de venir a hacer este curso, un curso gratuito. Y bueno, transmitirle a Roque y a todo su equipo que la verdad a la cautiva siempre nos han abierto las puertas y mucho más cuando estamos en acción, estamos con ganas de hacer cosas. Siempre los medios nos dan un gran puntapié como para utilizar ese espacio y que las cosas salgan previstas como nosotros lo venimos haciendo día a día. Así que agradecido profundamente. Ojalá que esto sirva, que la región pueda tener gente que entienda cuáles son las necesidades a futuro próximo, que el adulto mayor se sienta protegido y que ojalá que cada intendente de la región tenga un poquito de compromiso con nuestros adultos mayores porque es a donde nosotros vamos. Es el lugar que nosotros estamos tratando de mejorar porque en algún momento nos va a tocar y ojalá que cuando nos toque, exactamente, cuando nos toque, todo esto sea un gran fruto y todos lo podamos disfrutar.